Esto está pasando en vivo. En un rato vamos a mostrarte esto que sucede ahora, que se va a grabar, y todo lo que aconteció, para que veas la previa a esto y lo que va a decir Juliana ahora en el confesionario. Se va a emitir absolutamente todo y vas a entender vos, con el material completo, por qué la fulmina a Denise. Antes de eso, Juliana tiene poderes con las cartas y el tarot. Mirá. ¿Tienes cuenta que pasó todo lo que habíamos hablado con el tema de las cartas? Cuando vos me dijiste lo del liderazgo, también lo que le dijiste a Martín en esto, todo me pasó. Siete de espadas. Tenés que empezar a tener como acá, ¿eh? Sí. Más liderazgo. Este programa tiene un nuevo líder. Por esta semana. Salió el emperador como primera carta. Vos quedate en tu posición en la que estás. Acá viniste a jugar. Vas a tener que despedir gente. ¡Lisandro! En el momento te vas a sentir mal, como si estuvieras devastado. Tomás buenas decisiones. Sos un gran líder en donde te mueves. Felicitaciones, Martín. Sos el nuevo líder. A Lucía le pasó lo de Lucía. Pensaría también si te hay copas. ¿Aguien lo que se te va? Y vas a tener que dejar ir. ¡Lucía! O es dejar ir o despedir. ¡Chau, Lucía! ¡Chau, Lucía! El tres de espadas es traición. No sé si te traicionaron afuera, si te están traicionando acá adentro. A mí lo que me jodió es que a mí me haya traicionado. Claro, claro. Venga, show. No te traiciones. Hiciste la gran licha. Me fuiste a decir allá con quién pelotú es, boludo. Al final. No, no te dije ninguna pelotú es. Te querías que los del repechaje se vayan y listo, boludo. Y bueno, ¿vos de qué sos? Repechaje. Y bueno. Desconfía. Hay gente que te va a ofrecer algo que... Falluta, falsos. Te van a venir como a acercarte a vos por algo que tenés o que sos... ¡Qué loco! No soy locura. Yo me asombré mucho del tarot. Justo que tiene mucha razón. ¡Tremendo! Cartas y hechos. Y acá está, dando toda su explicación. La vas a ver en un rato, toda la explicación, más lo que tenemos de ella. Porque ella hizo la fulminante. Furia hizo la fulminante. La fulminó a Denise. Y sigue explicando. Y en un rato va a ser absolutamente todo. Lo del otro día y lo de hoy, lo de ahora. Pero antes de eso, ¿Puria está enamorada o no, Licha? ¿Vos qué pensás? ¿Está enamorada o no? La veo feliz. No, dicen los fanáticos. La veo feliz. ¿A vos? Sí, se está enganchando. Se está enganchando un poquito, ¿no? Alan, ¿vos qué sabés estos temas? No, para mí no. ¿No? No, no. Le sirve, le sirve. ¿Lú está enamorada o enganchada? No, para mí cero. Cero. ¿Flor? Estuvo muy bien que entre Mauro porque venía de tres meses de sequía, así que está muy bien. Está bien, sí. ¿Vos, Queen? Y yo creo que tenía la necesidad de los tres meses de... Pero no es amor, es solo... No, ni loca. Una pasión. Pasión. ¿Córdova? Le encanta, divertís y sabe que tiene el dominio sobre la persona. Bueno, todo bien con Mauro, pero le pegó el bajón. Se siente triste porque dice que en la casa no está dando...